hola muy buenas bienvenidos a civilización seguimos con los babilonios y tenemos que pasar el turno no no tenemos algunos movimientos encontrado curiosidad restos esto está muy bueno a era los que estábamos buscando por aquí recibido 10 más 8 ok como estamos aquí no perdón aquí en mintaca 510 podríamos anexionarlo verdad porque entiendo esto nos va esto nos va a subir esto no va a subir la estabilidad la estabilidad bajará 60 y esto va a subir la estabilidad va a subir a 5 y después podemos hacer otras cosas para hacer para subir la estabilidad y demás así que si vamos a anexionar mintaca para luego si seguir seguir subiendo un poquitito con lo que es la producción bien mintaca está anexionada se suma la producción no nos va a dar ningún tipo de de influencia pero por lo menos ya es parte de nuestro territorio y ahí estamos tenemos un gran territorio gigantesco bien a ver quiero revisar un poquitito no esto es infraestructuras esto es babil babilón no infraestructuras que podemos hacer riego de superficie más 2 de alimento en río más un hueco para campesinos esto nos daría más 15 de estabilidad que es la fuente pública que ha bajado al del 80 al 70 digamos está bajando hasta el 70 bien bueno en algún momento vamos a tener que separarlas pero vamos a vamos a esperar un ejército ocioso que es este que estaba en esta zona no podemos porque no tenemos la tecnología suficiente nos movemos por aquí y chequeamos que no haya nada en realidad creo por aquí podían cruzar no lo recuerdo a ver si podemos llegar hasta ahí bien nuestro otro ejército está aquí parado en parte de babilón pero no van a hacer nada estos siguen aquí evidentemente vinieron a proteger este territorio de la de una posible avanzada de estos de aquí del norte de los misénicos bien aquí hay un recurso que no sabemos cuál es todavía no está no está descubierto pero bueno recuerden suscribirse dejarme sus comentarios si les está gustando la serie el territorio jamuí se ha convertido en una nueva religión ok es que necesitamos si o si lo antes posible la construcción de eh conversión cultural iniciada el tema es que necesitamos si o si el obelisco de los dioses y también necesitamos seguir subiendo lo que es la cantidad de eh poblaciones porque influencia de kawa y jen ah nos da 5 por la maravilla esta el kawa y jen 10 de estabilidad ha sido puesto avanzado más 10 de dinero ha sido puesto avanzado ok bueno igual muchas cosas más no tenemos estamos con la guarnición el obelisco de los dioses en 5 turnos creo que aquí la cola estaba si taller de alfalería y demás y no podemos hacer otra cosa por ahora así que terminamos los movimientos de nuestro ejército que no hay mucho por aquí han hecho como una especie de puerto de promontorio terminamos el turno se podrá aguas costeras aquí estaba el gran agujero azul vamos a ver si podemos cruzar no no podemos cruzar por esta zona en realidad si ahí si nos deja que raro no no nos deja no 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 se puede no se puede hacer porque no tienes una tecnología que permite el desembarco bien el tema de las tecnologías de desembarco no se no se donde las podemos conseguir creo que todavía no estamos en la época clásica esto que es transporte naval unidad naval de convento a distancia que se embarcan para recoger en teoría esto debería ser esto no porque antes de esto esta pesca y luego no tenemos ninguno más que tenga que ver con el bueno navegación que raro digamos es raro que la navegación no permita bueno será expediciones comerciales lo que tenemos que ir a buscar podemos ponerlo en cola estamos terminando hidrología justo atrás nuestro vamos a poner no otra vez hidrología en un turno segundo expediciones comerciales para que se vaya haciendo enseguida bien un ejército ocioso que es este que no puede hacer nada todo esto ya digamos esta zona ya se la están agarrando ellos imposible que aquí hay otros aquí hay otros celtas son y no podemos digamos no podemos nos ha quedado la salida al mar y nada más bien vamos a hacer una cosa vamos a volver por donde veníamos terminamos el turno investigado hidrología nos da el acueducto el molino de agua y las presas artificiales bien en tres turnos babilón va a tener el obelisco de los dioses y comprar con población no no vamos a comprar con población nos quedamos en población si lo hacemos influencia no podemos subirla ni nada así que seguimos tenemos que seguir acumulando influencia porque me gustaría convertir alguna de estas ciudades en digamos algunos de estos puestos que en realidad están unidos que podemos separar me gustaría convertirlos en ciudades cultura elegida a la época clásica con los mayas bien evento de osmosis otra vez recibido bien pueblos asimilados menos 50 el coste de asimilar aprobar por los pueblos independientes no gastarás influencia ok o rechazar no vamos a aprobarlo vamos a aprobarlo más allá que no vayamos a anexionar a nadie prefiero prefiero aprobarlo la estabilidad realmente no va a cambiar demasiado si sube por 10 turnos porque eso igual es a largo plazo y deberíamos hacer algo con la estabilidad a largo plazo y no nos está afectando ahora la falta de estabilidad para nada terminamos tenemos otro aquí que siguen estos patrullando esta zona no ha aparecido nada nuevo pero vamos a estar atentos a ver si aparece alguna cosa para hacer vamos a terminar turno pérdida de población donde encipar a ver ok hay un oso que está re loco podríamos ir a buscarlo ese oso estamos con el taller de alfarería ah y esto política equilibrada no crecimiento urbano no política de experto que es tú configuras si esto es lo que quiero porque me lo sacó de aquí y con eso perdimos uno ese fue el principal problema tenemos distrito agrícola aquí ya a ver completados muestro en el interior no nada no tenemos nada estamos haciendo el taller de alfarería y luego el barrio artesano pero no vamos a sacarlo el barrio artesano vamos a construir un barrio agrícola me parece que es muchísimo más interesante menos 3 más 1 menos 10 por los distritos más 2 más 1 más 1 ese es muy interesante más 6 más 4 me parece que vamos a ir con este más allá que nos dé menos 10 vamos a construir un distrito ahí agrícola a continuación el bicho ese podemos ir a buscarlo con estos ahí estamos para poder reventarlo que es esto atacar si lo reventaríamos rápidamente lo que me gustaría a ver ah es con el botón izquierdo siempre es con me equivoco botón derecho botón izquierdo ahí estamos vamos a seleccionar para desplegar estos aquí no abrir batalla manual los arqueros están bien ahí detrás perfecto termina despliegue bien ¿dónde se fue el oso? no lo sabemos ahí está bien nos movemos también nos movemos con los arqueros entiendo ¿los arqueros van a poder atacar a distancia? sí pueden pueden atacar a distancia bien no van a seguir no van a sufrir daños los arqueros eso es importante y estos en realidad porque aquí se puede ir por todos lados ¿qué podemos hacer? podemos atacarlo directamente no vamos a hacer una cosa vamos a defender esta posición ah lo que me parece bien ahí atacó el oso pero recibió muchísimo daño porque estábamos defendiendo y finalmente vamos a terminarlo con los arqueros listo nos dará un poquito de comida me imagino nada me parece abrir unidad perdida pero no no nos da nada perdida de población disipar eso ya lo vimos recibido bien volvemos entonces con estos que algo de daño han recibido a nuestra ciudad y tenemos un ejército ocioso que es este que anda por aquí vamos a ver cómo nos movemos por esta zona no hay mucho realmente hasta que no hasta que no podamos embarcarnos no me parece que nada igual cuando nos embarquemos me gustaría vamos a traerlo para aquí son cinco turnos me gustaría cruzar de este lado a ver si podemos fundar una ciudad de este lado y vamos a terminar el turno aumento de población en sipar bien recibido y aquí tenemos el taller de alfarería que todavía está por terminar y en babilón estamos terminando estamos terminando la guarnición ¿qué vamos a hacer a continuación? qué buena pregunta ciencia nos da menos 10 de estabilidad tendremos que buscar algo que nos dé estabilidad nuevamente igual está subiendo la estabilidad hasta el 85% con la guarnición nos va a subir al 90% el tema es esto que es infraestructuras esto ya son cosas que quedan un almacén de guardar el cereal trillado y protegerlo un campamento maderero el campamento maderero ah se pone en cola directamente son cosas que van a ir mejorando casas de los escribas ciencia en barrio muy bien ¿esto qué es? empalizadas muralla de nivel 1 una más 15 a la fortificación o si no una torre vigía puede estar avanzada a nivel 1 siguiente hora mejora fuera no se puede hacer hasta la siguiente más 2 de alcance guarnición más 2 de alcance visión central estos son todos edificios de defensa esto no se puede hacer la pescadería bueno por ahora vamos a hacer este en cola y vamos a poner el almacenamiento de grano para generar un poquito más de comida en la ciudad esto está en crecimiento urbano y está bien digamos porque realmente igual necesitamos seguir construyendo cosas bien ya tenemos 302 de influencia no es menor unos asuntos urgentes la lucha por el dominio liderazgo la capital es donde reside el verdadero poder del imperio pero ahora otras ciudades con población llena de energía empiezan a despuntar sus líderes y otros personajes influyentes quieren controlar los asuntos del imperio y hay que responder a la cuestión de quien ostenta el poder a ver vamos a ver el nuevo principio liderazgo como lideramos consejo pequeño un puñado de persona más sabia nos da buenos consejos más 5 de estabilidad más 1 de combate más 2 de influencia por distrito emblemático o si no autocracia o autócratas más 5 de estabilidad es lo único que cambiaría lo que pasa que nos digamos nos va a costar 52 y que es un distrito digamos la pregunta es distrito emblemático distrito emblemático que significa un distrito emblemático completado esto no es evidentemente unidades ceremonias no pero esto ya está todo la pregunta es como casa de la astronomía no barrio fabricante tampoco digamos no hay no tenemos distritos emblemáticos ese es el tema bueno ya se desbloqueará me imagino aquí tenemos un principio para probar todavía no podemos hacer nada a ver vamos a ir a los principios en sociedad estabilidad en todas las ciudades estabilidad en todas las ciudades progreso o tradición libertad o autoridad esto que es mundo o patria y colectivismo o individualismo bien a ver vamos a mostrar los principios este el liderazgo nos llevaría nos llevaría hacia la libertad ok y este nos llevaría hacia la autoridad vamos a probar consejo pequeño si me gusta me gusta más ahí estamos bueno hemos llegado a 37 por turno es bastante pero no suficiente tenemos que seguir ampliando esto aquí tenemos nuestro obelisco de los dioses 20 de estabilidad 20 de fe es bastante la pregunta es como estamos con el tema de la religión el neferpotismo ha alcanzado el 45 porque se está convirtiendo esta fe ok estamos convirtiendo entonces a todos ahí está esta fe este 0% aquí todavía no tenemos demasiada influencia bien vamos a ir viendo cómo va cambiando esto porque realmente no sé cuál es la tasa todavía de cambio y cómo va a ir influyendo en nosotros todo esto bien un ejército ocioso que es este vamos a ya está curado de hecho vamos a mantener posición y vamos a ordenar la movilización de los ejércitos terminamos turnos estos están respirando aquí tu pueblo consigue un lugar de refugio un símbolo de poder solo tus amigos conocen la existencia de la bodega recibido y evento de osmosis a ver tenemos otra otra estrella de constructor que era esta construye 6 distritos lo conseguimos y tenemos el objetivo que es 7 y a partir de ahí nos va a dar otra digamos pasaríamos de era por decirlo de una manera la expansión todavía estamos bastante bastante atrás creo que lo vamos a conseguir a través de las estrellas científicos seguramente y agricultor también de comercio todavía venimos bastante atrás y destruye un total de 6 unidades militares la destrucción de unidades militares se ha quedado medio atrás bueno vamos a aceptar estos 123 ciencias investigadas expediciones comerciales bien 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 porque lo que hacemos es recibido el evento de osmosis por supuesto y vamos a tenemos otra estrella de era desbloqueada que era la de los científicos bien van rápido los babilonios en cuanto a investigación así que estamos más que bien que es esto mostrar hazañas construye una maravilla modelista ferreo no esto es un montón pero nosotros no tenemos ninguna de estas así gran agujero azul hasta con un arma nuclear pan y circo ah bueno faltan un montón descubrir bien y entiendo que ahora si podemos hay un campamento y esto que es una tribuna hostil que se ha instalado en este campamento que puede saquear a ver vamos a ir hacia ahí lo que no sé que significa esto de la tribuna hostil digamos podemos saquearla si pero también podemos dejarla y la pregunta es si la dejamos que nos podría dar un ejército permanente espadachines lo que pasa que los espadachines no sé que están pidiendo día sagrado ciencia por población o influencia esto me interesa muchísimo lo que pasa es que son 16 turnos burallas de piedra defensa de la patria esto me interesa las fortificaciones por el tema de que no tenemos tantas tropas y realmente si alguien se enoja con nosotros vamos a estar en un problema grave juego de profecías en plena bonanza del imperio un nuevo procedente de tierras lejanas seduce a la población y allá donde vaya su inconfundible tablero y sus atractivas piezas captan tu atención ante la insistencia de tus súbditos acabas jugando una partida por recomendación de tu corte pero el evento tiene un final amargo el juego está considerado como una forma de adivinación además de un entretenimiento los espectadores contienen aliento mientras la profecía va cobrando sentido tu destino perderlo todo el tablero es similar al que se juega en el ringwork no recuerdo como se llama ahora ur silenciar bueno hacer la vista gorda o hacer caso menos 2 10 ciencia vamos a silenciarlo porque tenemos plata para pagarlo antes que tener un efecto negativo confirmamos bien Babylon ya está construyendo lo que sigue vamos a revisar un poquitito puntos de aparición de unidades por defecto las unidades recién construidas aparecen en la plaza central las guarniciones también sirven como puntos de aparición y van a colocarse de manera estrategia por todo el imperio ok digamos aquí es la aparición de unidades terrestres a las que entre la ciudad elegida aparecerán aquí está bien ah y pueden aparecer aquí en esta guarnición también ok bien esto lo vamos a dejar por aquí esto todavía le queda 8 turnos para completar estamos más que bien y aquí en CIPAR estamos con el taller de alfarería que vamos a generar un poquitito más de influencia que lo vamos a dejar bien venimos aquí con nuestras ah no ya no tiene más movimientos bien comercial cultura iniciada Babilón entrará en la esfera de influencia de los unos en 10 turnos recibido bueno movemos tropas la pregunta es que pasa si no saqueamos un campamento digo es necesario saquearlo si o si aquí nos pone 8 turnos igual vamos a ver que es lo que sucede al saquear a ver no en este turno no vamos a poder terminamos turno hazaña mundial desbloqueada otro imperio desbloqueado construida para durar recibido y se ha declarado una guerra externa a los unos le ha declarado la guerra a los persas arquimenoides arquiménidas estos quienes son estos son los unos y estos son y estas son persas ahora ok por algo estaban las tropas estas recibido bien movemos tropas ahí están están en esta zona que saquear y por qué no podemos saquear si estaban aquí no bueno a ver vamos a tratar de cruzar de este lado nos ponen 5 turnos si a ver fuimos directamente ahí arriba y se terminó lo que había no sé qué nos dio tampoco no nos ha avisado pero bueno la guerra entre estos puede ser beneficiosa o no para nosotros realmente no hoy hay un montón de cosas que son estratégicas nosotros no tenemos nada en nuestro territorio vamos a tener que ir a buscarlo a otro lado qué es esto los celtas han comprado una ruta de comercio de los unos esto qué es es un pueblo es un pueblo garamantes a ver cómo se ve y esto de quiénes son los garamantes pero y la pregunta es qué podemos hacer con esto porque estos han llegado seguramente por mar no está nada bueno esto a ver vamos a movernos a explorar un poquitito hay otro oso por ahí vamos a abrir la batalla solo porque pasamos por al lado batalla manual vamos a poner a estos aquí y a estos aquí atrás listo terminamos el despliegue ahí viene el oso que recibe bastante daño ahora van a atacar a estos a distancia por supuesto para tratar de hacer todo el daño posible y si es posible matar al oso ha quedado muy muy tocado listo terminamos terminó la batalla y nosotros no podemos volver a mover abrimos listo unas pocas bajas lo que no sé y estos quienes son torcular estado pacífica a ver no pero no es un imperio evidentemente no es un imperio porque si no tendría su propio color me imagino bien terminamos el turno estrella de era desbloqueada bueno hemos conseguido otra estrella por llegar a la suficiente influencia y mostrar culturas puede que hayas desarrollado un vínculo especial con tu cultura actual cambiar de era sin cambiar de cultura se llama trascendencia mantienes tu afinidad y distrito emblemático actuales y para reflejar el prestigio que te da a tal medida en el escenario mundial cada bonificación futura de fama recibe un aumento significativo este aumento también es acumulativo y crecerás y sigues trascendiendo ok digamos 10% de multiplicador si nos quedamos con los babilonios podríamos también cambiar digamos cambiar de cultura que perderíamos la lo que es la multiplicación esta de de fama 2 de ciencia ok siguiente los godos 10 de fuerza 2 de influencia 100 guarnición túmulo 3 de influencia más 3 de fe 10 de estabilidad 2 de fe por distrito de ayacente estos me gustan estos me gustan porque generan un montón de influencia estos también hueco de investigadores en ciudad de opuesto avanzado cuenta como barrio de investigación esto da influencia y ciencia que es justamente las dos cosas que necesitamos que son los que son los estos mauría romanos más detalles 3 influencia 3 portabilidad por estabilidad y todos los demás están elegidos vamos a vamos a cambiar vamos a lo que pensé es esto es influencia y fe y esto es influencia fe y ciencia vamos con los maurías vamos a adoptarlos vamos a adoptar esta cultura más una influencia tenemos que construir esto la estupa así que confirmamos bien y vamos a ver cómo decidir el momento de la transición bueno hasta aquí atrás me voy a correr un poquitito uff me corrí con todo y yo solo me quería correr con el resto has desbloqueado suficientes estrellas para entrar en la era siguiente no obstante podés optar por permanecer en la era actual unos turnos más para ganar más fama o lograr un objetivo en particular sin embargo ten en cuenta que una vez que un juego elige una cultura esta queda bloqueada por todos los demás por tanto cuanto antes pasases podrás entendido sí ok eso no había no había problema ok me voy a volver a por aquí ya podemos pasar de digamos de era edad antigua es esta vamos por por la época no se ha alcanzado esta era aún ok porque nos pone si nos había dicho que si podíamos pasar eso es lo que no entiendo bueno a ver vamos a ordenar nuestros ejércitos que se muevan que en realidad era este que está embarcado vamos a ver aquí cuál es la cosa esta que nos ha dado para construir esto que son distritos no es pero más o menos tenemos todo lo mismo para construir las unidades y esto que es el festín seguimos teniendo el obelisco de los dioses pero la pregunta es ese distrito ya lo tenemos automáticamente esa porque completado nos pone uno solo infraestructuras construidas a ver vamos a ver uno de influencia taller de influencia estos son todos en realidad completado uno solo y aquí en infraestructuras tenemos 15 digamos entonces el distrito ese ya está construido se construye automáticamente tendríamos que separar esto en algún momento pero vamos a tratar de ir a ver qué es lo que están haciendo esta gente por aquí vamos a terminar turno y bueno crecen los centros urbanos y tanto residuos como las aguas residuales se multiplican a un ritmo récord hemos pasado de era el arte y la ciencia florecen mientras que las tácticas militares y las ecuaciones matemáticas son codiciadas como bienes físicos los imperios luchan por controlar lo intangible ya que esto podría amenazar su estabilidad bien en busca de ideas ¿qué te parece la ciencia y los elefantes? creo que los mauria tuvieron un par de ideas buenas con ellos bien se va modernizando todo lentamente van creciendo más más casitas y cosas sí ven va cambiando todo y ahora nueva era bien pantalla de imperio bueno tenemos que seguir influencia estrella militarista son similares todas las estrellas que se van constructor y demás bien ahora sí los hititas han caído oh ya son uno menos ¿dónde estaban los hititas? no sabemos ni dónde estaban creo que andaban por aquí si no me equivoco ojo porque esta gente se viene se viene jodida estos son aquí está la estupa más una influencia más dos de fe vamos a ponerlo en cola vamos a ver más ocho más diez hay en algunos lugares que nos da más por ejemplo aquí más seis menos tres de explotaciones esto sería más tres más dos más diez menos tres de construcción más tres más dos más ocho más tres más dos más diez creo que ese es el mejor aquí hay otro similar pero nos quitaría comida aquí más tres más dos más seis y este tan alejado más tres más dos más seis bueno vamos a ir por este vamos a ir por este ahí está lo ponemos en cola y y ¿qué más? ¿cómo está Zipar? está construyendo barrio agrícola ah y podemos construir también la estupa en Zipar más cinco más dos más ocho aquí ah la adyacencia de distritos les da le da una mayor fuerza a esto bien y este este distrito no lo está contando aquí sí nos quitaría menos uno de explotaciones sí vamos con este bien así generamos un poquitito más de influencia y podemos separar estas ciudades vamos a mover esta unidad hasta por aquí opa ¿quiénes son estos? son amistosos igual mercenarios ah son de los garamantes cultiva las tierras aires capaz de prosperar en condiciones duras ir a garama pueblo independiente pagar dinero influencia por la acción de proteger mejorar tus relaciones con este pueblo independiente cada turno mostrará tu apoyo y fortalecer su imperio con el tiempo alcanzarás umbrales que desbloquearán acciones especiales según sea la nación violenta o pacífica por ejemplo puedes conseguir la capacidad de contratar sus ejércitos comprar sus recursos y puedes llegar a asimilarlos entendido ellos andan por aquí estamos en amistad ¿qué pasa? elogiar aumenta el nivel de protección con este pueblo independiente y con influencia esto te da más bonificaciones en cada umbral o sobornar podemos sobornarlo sí igual estamos proximidad global estamos muy bien vamos a sobornarlos ahí está está empezando a subir más dos por turno ok esto funciona como los los pueblos estos los pueblos las naciones independientes en el endless space ok tolerante bueno hay que seguir desbloqueando podemos ponerle más 71 y uno y dos más cuatro el doble bien 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 vamos a mover ahí estamos han llegado hasta aquí estos son una a ver son una serie de archipiélagos o me parece a mí a ver vamos a desembarcar o no no vamos a desembarcar vamos a seguir por aquí y vamos a terminar el turno y nuestra nuestra emisión espero que les esté gustando la serie no olviden suscribirse dejarme sus comentarios hasta la próxima chau chau